Ya lo armamos, ahora apretadito, no costo mucho, ahora hay que ver que trae esta otra caja, trae la limpiadora de tambor, trae mucho que arma, y casi voy a requerir ayuda, y ya tenemos armada nuestra limpiadora de tambor, seguimos trabajando. ¿Qué tal gente de Carpinter Tibia? Aquí con otro video más en esta ocasión, vamos a armar la lijadora de 32, si es una jet de 32 pulgadas, vamos a ver que traen, esta es la base, tiene sus tornillos, esta debe de ser parte de la base, hasta que quieran ser las tapas, bien, las dos piezas, vamos a hacer la base donde va a centrar la lijadora, vamos a ver como nos queda, vamos a empezar la lijadora, como nos queda en la derecha, otra de plano, vamos aintirar, hacia la, a la ingeniería primatilaria, jajaja, Ahí está ya lo podemos ver Medio armadillo Medio armado Armadillo no se dice Vamos a apretarlo A ver como nos queda Y vamos a seguirle dando Hay que seguirle dando Ahí estamos ya viendo aquí El gran panchito ayudarnos La visadora para el burro Ya tenemos dos panchitos, vale Bien Así la línea Seguimos trabajando Ahí está ya armada Vamos a echarla a andar por primera vez A ver que hace Ya después hago el review Ahí está la conector panchito Ahí estamos Vamos a meterle un algo A ver en plenas condiciones Ahí estamos con la alejadora De tambor Lista Ahí está Ahí está Ya quedó la lijadora de tambor Ya quedó la lijadora de tambor Que gracias a Panchito que nos ayudó Ya la armamos Ya está lista la siguiente Seguimos adelante con más videos Saludos a todos los que Ahí ven los videos Y gracias por visitar nuestro canal O su canal O su canal más bien Ya que ustedes lo hacen Esto posible Ahí está la lijadora de tambor Después hago el review De cada una de las herramientas Que vamos armando Gracias a todos Saludos ahí a los que Siempre están pendientes Pendientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!